muy buenos días tengan cada uno de ustedes empezamos por la hermosa colibrí ya se vino a alimentar anda peleando con otra muchísimas gracias por estar aquí siempre apoyándome pues bienvenidos sean todos a río grande suculenta ya llegó nuevamente a comer mire muchas gracias por ese valioso apoyo que me brindan agradezco a los canales orgánicos que me están apoyando con mi lista de reproducción que es amor ochito dominicano darwin morocho me imagino que es la misma personita alquimista de la vida y a la hermosa amiga miradas y palabras liviana que me apoyó por mucho tiempo dejando correr mi lista de reproducción también agradecemos a jardinería y naturaleza con cesarina agradezco a las hermosas amigas que me comparten mis vídeos muchas gracias por ese grandísimo apoyo comenzamos con cocino con mi hija alcántara a la hermana de egipto mi querida amiga si puedes escribirme tu nombre de tu canal en español o inglés te lo agradecería muchísimo a la hermosa amiga manu tuto finanzas a saray la youtuber yesenina y si rodri lo ramos cocinando con claudia y andes y cerramos con la hermosa oaxaca y tablo y más agradezco el valioso tiempo que me dedican y hoy me van a acompañar a echarle agua a las suculentas quieren agua hace mucho calor aquí tenemos esta hermosura es la lilacina yo voy a usar la manguera para no es demasiado tiempo lo que se usa cuando usamos nomás la como se llama aquí tenemos el hermoso sedum clavato este sedum agarra sol lo que es de la tarde le toca el sol más fuerte y así es como luce es mi hermoso sedum que sufrió a quemadura por por el frío y miren qué chulada tenemos aquí la hermosa sedería carangulata divinamente hermosa por ahí tenemos unas minas y aquí tenemos este otro hermoso que no deja de florear y me encanta me encanta me encanta a este le retiré las figuritas porque lo puse al sol y aquí tenemos este chulo mire no le había puesto agua hasta ahorita mi hermoso sedum está aquí al lado porque quiere agua todas las plantas quieren agua pero agua y sol y aquí en su vida es que en la manguera aquí se queda abajo de esta hermosa se la puse aquí porque me observaba más bien déjenme quito la masecita de arriba la vamos a poner por aquí aquí puse en la orilla puros captos puros captos también es el mi hermoso una trácula bella y hermosa este también miren me quedé con uno lo decapité y me salió todos esos retoñitos de este calancho de lucía y la planta de arriba se la di a mi le doy a que mate esta tijerilla porque se come mis plantas no se si la mate se la di a mi comadre y me quedé con este nada mas pero le salieron muchos retoños calancho de panamenses esta divino por aqui tenemos un sedum tricolor chingado tacaño ni siquiera se ha puesto bonito mi hermoso cactus crestado se me cayo y se le quebro la crestita la que me regalo hace un año me dio hace un año y le han nacido dos mas a este parece que se esta haciendo crestado y lo sembré este no tiene retoño pero este otro que esta aca ya tiene un retoñito tenia dos pero yo le segre uno por accidente esa sábila me encanta miren se hizo preciosa me dame un baño al bebe dormilón a la mariposita dormilona que esta ahi esta hermosa se veria mi chiquita bonita esta preciosa me diste el gallo miren con sus plantas esta creo que no quiere agua saben que esta no quiere agua la mire que tenia afectada dos hojas y la vamos vamos a pasar de ahi vamos a pasar de alto aqui tenemos esta hermosa hermosa y tampoco le quiero echar agua pero si quiero echarle agua mejor porque no le he puesto agua tenemos aqui una hermosa basteña no quiero que el video se haga tan largo lo voy a hacer mas o menos de 10 minutos porque luego si lo hacemos largo ni lo miren completo y pues no ademas a mi me cuesta mucho andar regresando la polla asi que lo dejamos de 10 minutos la mas y aqui estan las chismosas miren en el chisme y si ven que preciosos bellisima miren favor tia miren es la color rojo espero poder mirar ese color rojo ahora en tiempo de frio o a ver esta divinamente hermosa esta esta roja pero porque esta estresada todavía todavía no le salen todas sus raices pero yo quiero que se ponga roja asi como a como esta preciosa verdad y pues vamos a jalar esta manguera hasta aca para ponerle agua esta hermosura quiero lavarla mi aoni mi chulada de aoni ya tengo mucho tiempo con el esta preciosa y me gusta porque como es un color verde este no cambia de color aqui estan mis hermosas perlebon preciosas divinamente hermosas quieren sol no les he encontrado un sol para que se pongan asi bien bonitas de vez en cuando las subo aqui arriba del techo del paisan pero las baque no les va a hacer porque siempre me estan diciendo ya tienes monton de plantas otra vez alla arriba ah miren asi quedo mi jardin vertical por eso a mi marido no le gusto pero a mi me gusto asi que ni modos mano miren esta preciosa mi cheveria y pues tambien estas quieren agua las amare no estan este espero que ahi se pongan bonitas no estan clavadas estan amarradas me regamos arriba se riegan los que están abajo mi hermoso agonio rosa negra miren como está estaba donde le pegaba el sol de la tarde el más fuerte y es así como quedó esta casi casi se afecta no sé si es esta o es la otra ahí está miren mi agonio coquino está precioso me encantan esas rosetas que tienen está divinamente hermosa y pues aquí estamos ven es todo espero que les haya gustado y yo voy a seguir regando nada más quiero hacer este video así corto no lo quiero hacer muy largo para que lo miren completo muchas gracias por ese grandísimo apoyo y si eres nuevo te invito a que te suscribas me dejes un comentario actives la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video bienvenido a río grande suculenta que tengan un maravilloso día un fuerte abrazo y feliz dominguito lindo adiós te invito a que te invito a ayudar y feliz dominguito te invito a ir